Ya no tengo tu cigarro en desayuno Y aprendí a echarlo de menos Te lo juro Ya no tengo tu mejilla y su deseo De sentirle a mi nariz su alma de hielo Ya no tengo aquel susurro que arribaba El fueguito de una voz avergonzada Ya no tengo la fruición de la mañana De rogarte que despegues de la cama Ya no tengo tu solcito en mi habitación Se ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repentino Burlando un tiempo lerdo Callejeros va a tocar No hace un gran abajo lugar Y eso no va a ser más De cooperar con tu recuerdo Recuerdo Ya no existen esas pelis mentirosas Que solían dar lugar a nuestras cosas René muro inalterable Me rechaza como a un tipo indeseable Si no tengo esos sonidos Si no tengo esos sonidos que ostentaban Cielo eterno Ojalá aquella alma menguada Ni ese beso que pequeño me colmaba ¿Qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no existen esas pelis mentirosas Ya no tengo tu solcito en mi habitación Se ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repentino Burlando un tiempo lerdo Y insoluble va a tocar Racing vuelve a hacerme mal Y eso no va a ser más Que cooperar Con tu recuerdo No, no Solo tengo de aquel tren al paraíso O un furgón impenetrable sin sus puertas Y una sábana impermeable de granizo De una cama que solía ser caldera Ya no tengo aquella risa terapeuta Y este espanto tenebroso no da tregua Me ha quedado existencia meticosa De una paz que hizo a mi vida encantadora ¡Antonía! La, 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 la La, 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 la Solo me da elegir vos, vos fue esta canción Inlusa ilusión, inlusa ilusión, inlusa ilusión Pasábamos todo el día tirados en la cama Y el tiempo maldita raga damiéndonos los pies Y el tiempo maldita raga damiéndonos los pies